Suegra, présteme a su hija, que se la traigo el domingo o el lunes por la mañana Israel Acosta, un artista barranqueño, hace su más reciente trabajo musical y contó en las noticias en qué se inspiró para realizarlo Bueno, La Suegra es una canción que se hizo para todas las suegras Hay esas suegras que a veces no nos quieren, pero hay suegras muy buenas así que esta canción es para las suegras que no quieren a sus yernos como Israel Acosta, que es un buen yerno El cantante afirma que este trabajo musical está muy completo ya que también se hizo la producción audiovisual donde se muestra el talento y la belleza local Bueno, este es un proyecto audiovisual precisamente no solamente viene audio, sino que viene video entonces hicimos una apuesta en escena en vivo donde se va a plasmar todo ese talento barranqueño todas esas riquezas que tiene nuestro departamento todos esos instrumentos folclóricos del río como es la tambora, la alegre y lo vamos a plasmar en este proyecto audiovisual así que va a estar super bueno, no se lo pierdan Finalmente acostadas en la invitación para que los amantes de la música vallenata estén atentos al lanzamiento de esta nueva canción ya que viene cargada de muchas sorpresas Bueno, en mis redes sociales me pueden encontrar como arroba Israel Acosta Díaz en Instagram, en fanpage me pueden encontrar como Israel Acosta Díaz y en mi canal de Youtube me pueden encontrar como Israel Acosta ya saben, todos tienen que estar super conectados porque vamos a regalar boletas vamos a hacer el lanzamiento a nivel de redes sociales y vamos a hacer el lanzamiento en vivo así que todos super conectados porque vamos a dar muchos premios incluso hasta se va a rifar un show de Israel Acosta en vivo para la persona que esté super pendiente y super conectada conmigo y super conectada conmigo así que relates a nuestra wit al canal